Lloro noches sin estrellas, noches sin ti Lloro noches completitas, lloro lágrimas de amor Me has dejado sin mirar atrás, así, sin compasión Así, así, sin tantita pena Llevas en la boca tuya todo de mí Llevo huella de tus besos, de la piel al corazón Me abandonas a mi suerte tú, así, sin compasión Así, así, sin tantita pena Me dejas morir, me dejas aquí, sin tantita pena La vida te di y dejas que yo me muera, sin tantita pena Así, 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 sin tantita pena Y vas a sufrir quizá por la misma pena Y voy a verte llorar Así, así, así por la misma pena Y voy a verte llorar Sin tantita pena Dices que tus corazones te harán feliz Dices que yo soy poquito, que mejor amor que yo Me abandonas a mi suerte tú, así, sin compasión Así, así, sin tantita pena Me dejas morir, me dejas aquí, sin tantita pena La vida te di y dejas que yo me muera, sin tantita pena Así, 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 sin tantita pena Y vas a sufrir quizá por la misma pena Y voy a verte llorar Así, 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 así por la misma pena Y voy a verte llorar Sin tantita pena Lloro noches sin estrellas Noches sin ti, sin amor Lloro noches completitas Así, 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 sin amor Lloro noches completitas Noches sin ti, lloro noches sin estrellas Noches sin ti Y voy a verte llorar Así, así, así por la misma pena Y voy a verte llorar Así, así, sin tantita pena